. Hola, soy Cristal Fonseca Sepúlveda, tengo 22 años de edad. Soy ingeniero en biotecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara y vengo de Guadalajara, Jalisco. Mi proyecto es un bioacelerador de compostaje. El proceso de compostaje es un proceso de seis meses y con este bioacelerador se reduce a tres meses un 50%.